Luchas libres Luchas libres Luchas libres Así es nada más y menos estamos hablando que ayer se estrenó la película del mismo Spider-Man No Way Home Y pues mucha gente muy aficionada también dejando de lado también el ámbito obviamente la gente que le gusta el cine pues fue a verla como de que no y nos vamos a evitar cero spoilers Creo que si pues ya empezamos este gran evento sabíamos que el día de ayer las personas no iban a estar en las redes sociales y que más hoy si hay redes sociales porque ahora si comenzamos con este evento El ingreso de Abaddon ya vimos el ingreso también de Luxor ya vemos como pues estamos iniciando con este evento pues de la arena Roberto Paz y lo que viene próximamente el año 2022 que estamos a punto de cerrar Con eventos increíblemente como la navidad extrema que arena Roberto Paz está preparando y también la navidad sangrienta por parte de la arena tonaltecas Claro que si muy buen host Daniel le estamos hablando que va a ser el 25 de este diciembre de este presente año obviamente van a venir grandes sorpresas Anteriormente en esta arena Roberto Paz ya se había dado pues rivalidades incluso llegaron a firmar documentos diciendo que para el 25 se van a jugar las cabelleras hasta incluso las máscaras Y creo que si ya habían firmado nada sin menos para navidad extrema pero así iniciamos como el mismo Luxor que viene portando el pantalón rojo en frente del mismo príncipe dragón Con ese pantalón negro y el estilo negro que viene combinando muy bien Es correcto ahí estamos viendo desde la cámara panorámica mi buen host Daniel estamos continuando viendo las acciones abajo Ahí la cámara la cámara más cercana estamos viendo como el público solamente se escucha como aplauden Demostrando que les está gustando lo que están viendo Abaddon quiere ingresar al cuadrilátero Pero al parecer al parecer se resistió un tanto al momento de ver al mismo Cossaco que está portando ese el hijo de Cossaco Pero donde está portando ese rojo rojizo como diría el buen host Daniel Si claro que si como tu lo comentas ese rojo rojizo el hijo del Cossaco para enfrentar al mismo Abaddon Como los mismos caudillos vamos a ver inmediatamente como el hijo del Cossaco viene a intervenir con ese tope Creo que no lo retumba el Abaddon lo va a demostrar como y así derriba al hijo del Cossaco Vemos como el mismo Abaddon trae más masa que el mismo hijo del Cossaco Inmediatamente brinca por encima de ese túnel esa tremenda impresión que nos acaba de llevar Escalerita al cielo lo lleva con enganches a la lona Así estamos viendo las acciones muy buen Josanes continuan las acciones claro que si Así estamos viendo como el mismo Abaddon salta por encima de él El hijo de Cossaco hace lo mismo Escalerita al cielo lo sorprende con ese enganche y así es como lo pasa al otro lado del cuadrilátero Vemos como tan solo la rapidez la agilidad es bastante suficiente para por parte del hijo de Cossaco Abaddon Y ve nomás como se ponen en pose de combate y vemos como sus compañeros acaban de ingresar al cuadrilátero para ayudarle al mismo Abaddon Impresionante lo que estamos viendo la agilidad del mismo Olimpo lo llevan entre las mismas cuerdas La habilidad que tiene hacia las mismas cuerdas llevando al mismo Sobek y lo recatea No perdón viene con la patadita golpeando escalerita al cielo domina bien con ese mortal Y ahora si lo que se viene es algo devastador porque viene volando entre los aires y se lanza con todo el mismo Olimpo Ese tope que se acaba de llevar el Olimpo Ahí estamos viendo Caillou el monstruo de Japón que se está yendo al esquinero y sale con esa plancha Lo recibe en el mismo Sobek y Olimpo Estamos viendo imágenes desde la cámara panorámica cometa galáctico Aplaudiendo al público, gritando, diciendo su nombre, claro que sí Al parecer va a volar, ve nomás José Daniels, así es como te vas, solo sale por encima de la tercera cuerda Noche impresionante lo que estamos viendo, Príncipe Ángel recuperándose después de una lesión que tenía Pero viene Príncipe Ángel, agarra vuelo Al parecer tan solo le acaban de jalar los pies Así es como rompieron esos movimientos, cometa galáctico, sube el cuadrilátero para llevarlo con esas cuerdas Veamos como lo sostiene, lo deposita ahí en la lona Rápidamente inicia el conteo, uno, tan solo, número uno, porque Sobek acaba de interrumpir esto Acaba de interrumpir, parece que es una falta de respeto por parte del Sobek Que le trae ganas al mismo cometa galáctico Vemos como brinca encima del cometa galáctico Juega cuerdas, las cuerdas a su favor Vamos a ver como lo lleva con esas pinzas Llevando al mismo Sobek hacia afuera el cuadrilátero Por un momento pensé que se saliera el cuadrilátero Pero Abaddon lo va a impresionar Ahí estamos viendo a Abaddon como tan solo llega Cometa Galáctico lo detiene Con ese raquetazo lo está paseando por el cuadrilátero Lo lleva ahí al esquinero Se está preparando Viene rápidamente con esas tijeras sorprendiendo al mismo Sobek Ahora sí que estamos viendo una lucha bastante impresionante Como deslizas de espaldas Lo pasa de un lado al otro Y lo sorprende también con ese enganche Pero qué noche la que estamos viendo Mientras lo lleva con esas tremendas pinzas Al medio Abaddon Vamos a ver el mismo cometa galáctico Se está topando una vez más con el mismo Sobek Un saludo para Fabiola Hernández de Solís Que nos acompaña en transmisión Gracias por acompañarnos Ayúdanse a comentar y a reaccionar sobre este evento De homenaje a Skyde Y también su opinión sobre este evento De lucha libre ¿Cuál fue la lucha que más les gustó? Y qué más también Ayúdanse a comentar Desde dónde nos están viendo Desde qué municipio Desde qué calle Desde qué casita Desde qué lugar del estado O desde qué país nos están viendo Creo que sí Creo que sí Ahora sí que estamos continuando con esta lucha Muy bien Finalizando el conteo Mismo pescadito Ese pescadito Que se la trae con todo Uno de los mejores referis Vamos a ver Viene con patada de cabrito Lo domina muy bien Bloqueando esa patada El hijo de Cossaco TNT Llevándose la lona Y el conteo Uno Dos Y Luxor Acaba de intervenir Ese Luxor Ahora sí que Ingresó En el momento adecuado Para poder interrumpir Para que no eliminaran Al mismo Abaddon Así estamos continuando Con esta lucha Lo lleva por las cuerdas Lo deposito Una vez más Ahí en el centro del cuadrilátero Uno Dos Y casi casi El hijo de Cossaco Al parecer Está como que medio indeciso Joss Daniels Como que le ayuda Como que no le ayuda Qué es lo que le está pasando Al mismo hijo de Cossaco Sí Lo veo un poquito descontrolado No sabemos si Lo ha agobiado De este tipo De compañero Que lo estamos viendo Lo lleva con F5 A la lona Y ahora sí El conteo Tres Uno Dos Y tres Para el mismo Abaddon De esta noche Un saludo para Min Luis María Junior Que dice Un saludo Desde Torrío En Coahuila Saludos Dios los bendiga A todos A todos Muchísimas gracias Ahora sí que Por acompañarnos El buen Min Luis Que siempre Ya van varias veces Que nos acompaña El buen Luis Y ve nomás Cómo estamos Continuando con esta lucha Príncipe Dragón Continuando con el mismo Olimpo Ve nomás Josanias Cómo tan solo Tan solo Está llevando Con esa tranquilidad Pasa por encima Va hacia el esquinero Las cuerdas Las utiliza a su favor Y lo sorprende Con ese enganche Llevándolo de lado a lado Y noche impresionante Vamos a ver Cómo el Príncipe Dragón Patadita de Cabrito Domina muy bien Bloquea patadas En un Olimpo Tremenda zancadilla Lo trata de golpear Con Hot Sleep Ahora sí El Driver Lo va a llevar Hacia la lona Y parece bombazo Que lo acaba de Suportar Ahí hacia la lona Uno Dos Y casi casi Mi buen Josanias Casi se acababa Todo esto Vemos como Tremenda combinación Que acaba de dar El mismo Príncipe Dragón Pero al parecer No fue suficiente Para el mismo Olimpo Y así estamos Continuando con esta lucha Muy buen Josanias Ahí estamos viendo Príncipe Ángel Príncipe Ángel Y estamos viendo Príncipe Dragón Vamos a ver Quién es el Quién es el verdadero Príncipe de Príncipes Sí El duelo de Príncipes Hace falta el rey Pero vamos a ver Ahora sí El nuevo Príncipe Ángel Para enfrentar a Príncipe Dragón Dragón en contra de Ángel Tremendas pinzas Que lo lleva a la lona Y el dominio Muy bien De esas pinzas De Príncipe Ángel El rojo rojizo Es el que impresiona Esta noche Y un saludo Para Jair González Que dice Un saludo Para Alberto Rodríguez Juan Pinedo Esqueda Eduardo González Desde la Villa Y con esos colores De rojo y negro Claro que sí Ahora sí Que ya sabes Ya sabes Josanias Que después de 70 años Después de 70 años El Atlas fue campeón Y pues a nosotros Nos da mucho gusto Muchas felicidades Ya les hacía falta Y esperemos Que no se repita La misma historia Que dentro de 70 años Te amo Atlas Aunque le vaya a la chiva Pero Ah creo que sí Ya hacía falta Ya hacía falta Pero pues bueno Ahora sí que muy buenos Jostánez Continuamos con esta lucha Uno Dos Y casi casi Si se terminaba Todo esto Y así es como continúa Y vemos Como se resisten Ambos luchadores Se resisten los castigos Ahora sí Príncipe El Príncipe Ángel Ahora sí Enfrente de Luxor Luxor esquiva el golpe Inmediatamente viene Con tijera Hacia la lona Luxor Se está viendo bien En esas condiciones De lucha libre Creo que vamos a ver Que va a volar Va a volar Y va a agarrar El vuelo aéreo Va a volar Con ese tremendo tornillo Hacia Príncipe Ángel Veamos como tan solo Príncipe Ángel Lo acaba de recibir Muy buen Jostánez El mismo pescadito Contando Número tres Número cuatro Y así es como Continuamos con esta lucha Nadie se sube Al cuadrilátero Nadie tiene la oportunidad O que es lo que pasa Pero venga Porque Olimpo Está poniendo el ejemplo Que él es bastante valiente Y tremendo Tremendo J Slip Tremendo movimiento Que le acaba de dar Se está preparando Príncipe Dragón Viene rápidamente Sale 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 Saltando Desde la tercera cuerda Así es como lo reciben Impresionante el vuelo Que acabamos de ver Ahora viene Cayú Digo Cayú Viene inmediatamente Ahora sí Y va a caer Va a caer Volando con todo Y le dice el hijo del Cossaco Aquí está tu papá Aquí viene con todo Y el hijo del Cossaco Se está imponiendo Con el mismo Cayú Quien será mejor Sobre el ring Vamos a ver este duelo Del hijo del Cossaco En contra de Cayú Que es lo que pasa Muy buen Joss Daniels Ahora sí que Le está hablando Le dice Te voy a dar un raquetazo Y así es como inicia Este duelo de raquetazos Cayú tan solo Tan solo dice Que si me dolió Pero se lo regresa Le está demostrando Que así se tiene que tronar Con muchos blanquillos Y vemos como se lo acaba De regresar Pero el público Hasta escucha Que no tronó Y si no tronó Es porque no sirvió Ah caray Pero vamos Aguanta inmediatamente Vemos ahora Así como Acaban esquivar Ambos golpes Y hace una tremenda X Ahí en el ring Pero ambos La desesperación Del control de 3 Y viene ahora sí 3-3 Y lo eliminaron Acaban de ser eliminados Así es como Tan solo lo sacan Ahí estamos viendo Como Olimpo Llega una vez más Con Luxor Luxor Así es como lo detienen Lo frenan rápidamente Lo está preparando Ven nomás Josaniels Ahora sí Lo ha llevado bien Con esa casita 1-2 Que casita Que va a hacer Olimpo Para el mismo Luxor Creo que Luxor Ni sabe donde está parado Y vemos Príncipe Dragón Golpeando duramente Al mismo Olimpo Príncipe Ángel También está llegando Creo que vamos a ver El resorteo entre las cuerdas Del mismo Olimpo Ahora sí Esquiva esas murallas Que estén bien preparados El jugo de cuerdas Dominando muy bien Olimpo Quiero que el favor Es de las cuerdas De Olimpo Pero vemos como hace Escalerita al cielo Brinca Se lleva con engancha Príncipe Dragón Así es como tan solo Príncipe Ángel Se descuidó Pero vemos Vemos que le da Con ese tremendo derechazo Así es como continúa Príncipe Dragón Tremendo driver Que le acaba de dar Así es como tan solo Lo remata Con esa patada En todo el rostro 1-2 Y casi se acababa Todo esto Por un momento Iba a haber Un tremendo empate Saludo para Jonathan Hernández Que dice Saludos desde el parque Santa María Un saludo Un fuerte abrazo Jonathan Que nos está acompañando Muchísimas gracias Aún nos va a compartir Dejar tus reacciones Así es como vamos a continuar Con esta lucha Olimpo Lo acaban de sacar Del cuadrilátero Príncipe Ángel Aplauden Símbolo de que va a salir volando Príncipe Dragón Le está ayudando Le está haciendo segunda Tan solo lo recibe Con esas patadas Al estilo de canguro Aplaude una vez más El público aplaudiendo Venga Venga rápidamente No tiene frenos No tiene frenos Y sale Sale por encima De la tercera cuerda Vemos tremendo vuelo Que se acaba de llevar a cabo Incluso ahí estamos viendo Como los luchadores Tan solo quedan ahí Bastante cansados Del tremendo golpe Que se acaban de llevar Impresionante Sobre la caída Que acabamos de ver Me quedó Anodadado Sobre esta lucha Vamos a ver Que va a suceder Después de De lo sucedido En esta lucha Pero que más Se está recuperando Príncipe Ángel Lleva a su oponente Al ras de la butaca Pero veamos Como está llevando Olimpo Hacia la misma lucha Vamos a ver Que entre estos luchadores Se va a discutir Pues en esta lucha Lo lleva entre las cuerdas Ahora sí El mismo Príncipe Ángel Pero lleva ahí Con tremendo castigo Semi bombazo Se la lona Con ese puente olímpico Que lo está llevando Ahí inicia Uno, dos Y casi casi Se acababa todo esto Así es como tan solo Príncipe Dragón Interrumpe este conteo Continuamos viendo Las acciones Arriba del cuadrilátero Príncipe Ángel Príncipe Dragón Olimpo Esto está bastante Bastante interesante José Daniels Vamos a ver Quien realmente Será el verdadero ganador De esta noche Vamos a Oh Tremendo castigo Que acaba de hacer Príncipe Ángel Brincó como banquito Y también lo llevó Con tremendo Raca Rana Al mismo Olimpo Vemos como tan solo Esto Se va a definir Entre estos dos Luchadores Vamos a ver Quien va a ser El príncipe destacado Príncipe Dragón Príncipe Ángel Quédense con nosotros Para que ustedes Lo puedan averiguar Aquí en Lucha Libre Sale conce Quien va a ser el ganador Pero vemos Tremenda equivocación Que se acaba de dar Así es como tan solo Príncipe Ángel Continúa Abajo El cuadrilátero Lo sube Lo acaba de subir Para continuar Con esta lucha Y Príncipe Ángel Tiene la ventaja Ante esta lucha Diga lo que hacía Aquí tiene la ventaja Teniendo tornillo Que está aplicando Pero vamos a llevar Con estilo También de bomberos Vamos a ver Ese lance Que va a llevar a cabo El mismo Príncipe Ángel Hacia la lona Así es como sale Con esa mortal Hacia atrás Uno, dos Y casi Casi se acababa Todo esto Príncipe Dragón Está resistiendo Bastante Vamos a ver Si así sigue En esta lucha Esto está bastante Interesante Porque estamos viendo Grandes potencias Grandes Jóvenes talentos De aquí de Guadalajara Esos luchadores Que se han preparado Muy bien Para esta lucha Homenaje a Skyde Vamos a ver Más adelante El homenaje a Skyde Vamos a ver Como Príncipe Ángel Lo lleva ahí Lo viene sentando Ahora sí Y ahora sí Príncipe Dragón Creo que lo ha llevado Con ese golpecito Pero tremenda Hot Sleep Que lo acaba de llegar Se tambalea un poquito Príncipe Ángel Vamos a ver Como lo va a terminar Ahora sí Príncipe Dragón Va a tratar de brincar Brinca Lo lleva ahora sí Y creo que Ahí lo tumbó Ahí es como tan solo Tuvo un pequeño descuido No pasa nada Pero ahí estamos viendo Que dice Aquí se acaba todo esto ¡Driver! Tremendo driver Que lo acaba de dar Así es como tan solo Inicia el control Uno, dos Y número tres Damas y caballeros Lo están viendo aquí En pantalla En lucha libre Es el once Como Príncipe Dragón Se está llevando La victoria a casa Demostrando que él Es el príncipe de príncipes Impresionante Sobre lo que vimos Esta noche Como lo llevaba El mismo Príncipe Dragón Con esa driver Dominando muy bien Al Príncipe Ángel Y vamos a esperar Más seguido En la lucha anterior En la lucha que se sigue Más adelante Porque sabemos que viene Vamos a la siguiente lucha Jesús Salazar Que nos acompaña Carlos Cruz También Fabiola Hernández Solís Yair Y también nos acompaña Nada sin menos Andrés de mi barrio Aquí viéndonos Octavio Ortiz Muchísimas gracias Y vemos como Está ingresando Uno de los de cuisillos Ay no espérate Mi buen José Daniel Es el mismo Lunati Fly Aquí está ingresando Lunati Fly Este luchador Que hoy en día Parte de los Reyes del Norte Hoy en día Billy Jones Es cierto Acaba de realizar El cambio de nombre José Daniel Billy Jones Ahí estamos viendo Disculpa Todavía no me acostumbro A decirle Billy Jones Pero ahora sí que si así se llama Así le tenemos que decir Sí, sí Este mismo Billy Jones Que ha venido con todo Y también viene una rivalidad Con el mismo Nada más y menos El mismo Chiro Jr Pero vamos a ver ahora sí Pues esta noche impresionante Que tenemos Desde la arena Roberto Paz Y mañana es Noche de la arena Roberto Paz R de Lupe En contra Nada más y menos De De la arena Roberto Paz Lucha impresionante Que nos acompañan Y ya tenemos Inmediatamente Al mismo Cobre Enfrentando A Chiro Jr Ahí estamos viendo Muy buen José Daniel Como tan solo Lo acaba de sorprender Vemos que habilidad El mismo Cobre Que agilidad Al parecer Chiro Jr Se quedó con los ojos cuadrados Con la boca abierta Que es lo que acaba de suceder Que no me lo explicó Y creo que sí Nadie nos explicamos Lo que sucede Fíjate que agilidad Que se apasiona Se le ve la pasión A este luchador Cobre Siendo muy pequeñito El mismo Cobre Sí Tiene esa habilidad Para enfrentar A grandes luchadores Espera Espera Jos Daniel Tampoco No te alteres No te alteres Estamos hablando Que Chiro Jr Pues Están del mismo tamaño Ahora sí que hablando Hablando directo Bueno sí también Unos dos centímetros Pero veamos como Cobre Lo lleva Es cierto Es muy cierto Y así es como tan solo Cobre Lo acaba de impresionar Una vez más Vemos Ahí está Que dice Que es lo que pasa Al parecer No se la está creyendo Sí sí creo que no se la está creyendo Aderriba muy bien Al mismo Cobre Ahí inicia el conteo Que dice Cuéntale Uno Árabe Cobre se resiste Solamente Uno Dos Vemos una vez más Que se resiste Ese Cobre Vemos como se levanta Lo tiene Lo tiene Que agilidad Mi buen José Daniels Lo lleva Así hasta la lona Uno Y nada Nada Tan solo Lo está llevando Con ese estilo de casita Uno Dos Y nada Esta lucha No se puede acabar Así de rápido Sí no se puede acabar Esta lucha de rápido Pero vamos como esquiva El bloqueo de patada El no Cobre Deja Chiro Jr Con inspiración Sobre esta lucha Jonathan Eduardo Herrera Dice Un saludo De los mejores Referees De Guadalajara El Zamorita Y Rufián de Oro Yo estoy de acuerdo Contigo mi hermano Rufián de Oro Es uno de los mejores Referees No como nuestro compañero De la semana pasada Alberto Enrique Que decía El mejor Referees Tal de tal Yo estoy contigo Yo que me acuerdo Era el Simi Creo que era el Simi Pero no se Yo la verdad Estoy muy de acuerdo Por puerta de Zamorita El Rufián No tanto Yo diría de plata Yo diría de plata Oye oye Rufián de plata Si 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 No es que O sea si pero no tanto No tanto Ok ok Rufián de Oro Pero vamos como Lunati Fly Vemos como domina A Golden Fly Rito Gutiérrez Black Golden Ahora si para enfrentar Dominio muy bien Entre ambos Oponentes Uno del grupo Internacional De la arena Nucal Para ello Lo reje Como Gato Con esa patadita El mismo Lunati Fly Dominando Golden Fly Se pone al estilo de gato Dominando bien Lo trata de cubrir Y ese mortal Tremendo 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 El bueno Billy Jones Ahí es como tan solo Se están demostrando De donde vienen De que está hecho Estos jóvenes talentos Ahí estamos viendo Golden Fly Como siempre Lo están apoyando Y al parecer El mismo Billy Jones Le está pidiendo Que le dé la mano Está pidiendo Que le dé la mano El mismo Billy Jones Pero sigue castigando Duramente Con ese derechazo Este Billy Jones Que parece que su carrera Va en ascenso Hace poquito Lo vimos En zona 23 Al mismo Billy Jones Regresando A la zona 23 A las mejores luchas Extremas Desde el deshuesadero También Así es Ahora si que El mismo Billy Jones Está no solamente En la zona 23 Sino que ya ha visitado Diferentes arenas No solamente de aquí De Guadalajara Lo hemos visto En diferentes partes Ahora si que hemos Intentado siempre Seguir su carrera Muy muy por Muy muy cerca Siempre estar ahí Y sobre todo Traerle todo este Buen contenido Si traerles el contenido De lucha libre Vemos el conteo Ahora si Por parte de De este Referee De esta noche Que nos acompaña Y claro que si Ahora si que Vamos a continuar Con esta lucha Muy buen Joss Daniels Ahí es como tan solo Lo está preparando Así es como cobre Le está haciendo Segunda Le está ayudando Su compañero Inicia 1 2 Y nada Tan solo nada Y creo que si Inmediatamente Vemos como el mismo Referee Está tratando de llevar Pues en esta lucha Así es Así es Ahora si que estamos viendo Árabe Árabe Le está diciendo Que le cuenta Que si se rinde No se rinde Y nada Si 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 Creo que El mismo árabe Está Uno de los Referees Que está dando La lucha libre El mismo árabe Pero vemos Como el cobre Lleva Al mismo Black Golden Llevándose la lona Cobre busca Esas pataditas Patadas de canguro Hacia la cabeza Del mismo Black Golden Ahí inicia el conteo Rápidamente 1 2 Y casi casi Número 3 Cobre le dice Que cuenta bastante rápido Chilis Junior Ahí le está diciendo Que no cuente tan rápido Al parecer Uno que otro Está indeciso Y está indeciso Porque vemos Inmediatamente A que ha sucedido Así es Así es Muy buen Joss Daniel Ahora si que estamos Continuando Vamos a ver Con esta lucha Muchas gracias a las personas Que nos están Acompañando Hemos tenido Pequeñas dificultades técnicas Pero así es Como tan solo Vamos a continuar Con esta lucha Muy buen Joss Daniel Ahí estamos viendo Como el mismo Billy Jones Le está aplicando Le quería aplicar La del caballo La típica La mística Perdón La típica Que le hacía El mismo Santo Y así es Como tan solo Continúa con ese Tremendo raquetazo Vamos vamos Continuando con esta lucha Lo está pasando Y vemos como Golden Fly Lo acaban de sacar Con esa agilidad Del cuadrilátero Hemos perdido Transmisiones A través de Facebook Pero seguimos conectados A través de YouTube En la transmisión Pero vamos Inmediatamente Lo natifly Lleva al mismo Chiro Junior Patadita El mismo cobre Ahora si Que noche La que estamos viendo Acabo que si Muy buen Joss Daniel Si estamos hablando Nada más y menos Que aquí En Facebook Así es como Continúa el conteo 1, 2, 3 Y casi Casi se acabó Acababa todo esto Solamente quedó El número 2 El número 2 Se queda en esta lucha 1, 2 Y ahora si Vuelve a insistir Con el conteo De 3 Nada sin menos El mismo Chiro Junior El número cobre Que se está andando Con todo Y que más Vamos a ver Que va a suceder A todos los aficionados Que nos acompañan En esta transmisión Los llevase a la lona Topándose con todo Y que más Que va a suceder Por parte de cobre 1, 2, 3 Y esto está a punto De terminar Parece que se va Resistir en esta lucha Vamos a ver Que va a suceder Porque se está poniendo Más suerte que nunca Entre el mismo cobre Entre estos luchadores Pues que vienen En el ambiente luchístico Dando en el ámbito Independiente de la lucha libre Así es Así estamos continuando Viendo la lucha Muy buen Joss Daniel Cobre que se está resistiendo Así es como tan solo Vemos que está continuando Muy buen Joss Daniel Ahí estamos otra vez Una vez más Nos estamos reincorporando Gracias Muchas gracias A todas las personas Que nos están acompañando Desde Facebook A todas las personas Que nos están viendo Desde Facebook Nos estamos reincorporando Tuvimos una pequeña Caída de internet Pero venga Que no pasa nada Ayúdenos a compartir A dejar su reacción Porque así es como tan solo Vamos a continuar con esta lucha Así es como sale Chirus Junior Entre la segunda y tercera cuerda Vemos como Golden Fly Al parecer se está preparando Árabe se baja Al cuadrilátero Para ver si se encuentra bien El mismo Billy Jones Vemos como Cobre Ingresó Pero al parecer No fue una buena opción No fue una buena opción Fue una pésima opción Se prepara en este choque de manos Vamos a continuar con esta lucha Así es como tan solo Chirus Junior Billy Jones lo recibe Pero al parecer no fue suficiente Con lo que hizo Porque el mismo El mismo El mismo Golden Fly Y el mismo Chirus Junior No se dejan en ningún momento Claro que si Como vemos inmediatamente Como se están enfrentando Otra vez En esta lucha Pero vamos a ver Que suceder Si se acaba de ir La transmisión otra vez Ustedes pueden ver Esta transmisión Completamente A través de Youtube Así es Así es Así es Así que no se preocupen Continúen con nosotros Muchísimas gracias Por acompañarnos Por estar aquí Apoyando la transmisión Así como tan solo Se está retomando Su transmisión Si están en computadora Tenle F5 Vuelvan a cargar la página Para así Que les aparezca Toda la información Y toda El en vivo Ahora si que El en vivo No hay en vivo Y así sale Con esa tremenda Tremenda lanza Joss Daniels Me quedé por un momento Ciego Diciendo las palabras La cámara panorámica No está grabando Nada desde ese ángulo El cuadrilátero Se quedó totalmente solo Porque las acciones Continuaron Abajo del cuadrilátero Si las personas Preguntan De las primeras luchas Que por qué No salió De la primera lucha De la arena Roberto Paz O de otras arenas Ustedes lo pueden encontrar A través de Lucha Libre Acelenonce En Youtube La primera lucha Que se vio De este gran evento Claro que si Muy buen Joss Daniels Ahora si que muchas gracias Por dejar en claro Todo esto Ya se la saben Continuó totalmente exclusivo En la página Perdón En el canal de Youtube Lucha Libre Acelenonce También nos encuentran De la misma manera En nuestro Instagram En Instagram Subimos fotos Totalmente exclusivas Y así es como Estamos continuando Con esta lucha Billy Jones Se está tomando alturas ¡Sale! Así es como tan solo El mismo Chirus Junior Se retorce del dolor Uno Dos Y nada Y nada Goldenfly Fue su salvación Oye Se está poniendo Tremendamente Cardiaco Esta lucha Creo que me está emocionando Tanto de lo que estamos viendo Tremenda patada de cabrito Como lo bloquea una vez más El Mino Black Golden Viene Golden Hacia cobre Patadita Hacia la misma cabeza Dominando muy bien El Mino Black Golden Es correcta Muy bien Josanias Así es como tan solo Sale sale Un pequeño descuido No pasa nada Porque Goldenfly Así es como lo están preparando Y así es como tan solo Lo llevan con ese driver Y vemos como inicia El conteo que dice Uno Tan solo un número uno Porque Chirus Junior Ingresa al cuadrilátero Para poder así Ayudarle Al mismo Al mismo Goldenfly El mismo Chirus Junior Ahora si va a llevar a cobre Creo que se está poniendo Cardiaco Como lo comentaba Patada de cabrito Viene el mismo cobre Lo va a dominar muy bien Lo pone Oh Como lo ha llevado Driver Una vez más Tremendo driver Ahora si que se lo acaba de regresar Muy buen Josanias El público aplaudiendo Diciendo que le está gustando esta lucha Como no Como de verdad Ahora si que Vamos a ver Que estos luchadores Lo están entregando Todo Arriba al cuadrilátero Si claro que si Inmediatamente Vamos a ver como estos luchadores Se están tratando de incorporar Vamos a ver Que va a suceder Sobre esta lucha Vamos a ver Que va a pasar Después de lo que estamos viendo En esta lucha Es correcto Muy buen Josanias Ahora si que se están recuperando Se levantan Continúan las acciones Goldenfly en el esquinero Chirus Junior También en el esquinero Como tan solo uno de otro Como tan solo uno de otro No se está dejando Así es como continúan las acciones Ahí arriba en el esquinero Lo tiene Tremendo Tremendo Movimiento Que le acaba de ayudar Y vemos como inicia el conteo Que dice Uno Dos Y casi número tres Ahora si el conteo de tres Se puso medio cardíaco Donde vemos que estos luchadores Se ponen al borde Del mismo ring Donde vamos a inmediatamente Que va a suceder Creo que no hemos visto Ninguna intervención Por nadie Pero vamos a ver Que ahora si El mismo cobre Va a llevar también El mismo Billy Jones De lado a lado Vemos como continúan las acciones Ahora si que tremenda equivocación Ahí inicia el conteo Uno Dos Y nada Nada Casi casi Se acababa todo esto Esto está muy parejo Muy buen Josanias Esto se está llevando a la par Los luchadores se quejan Que no cuenta rápido Para el perecer Está contando Oye Con el der Que pasa Que pasa Quien se acaba de meter Es Apolo Estrada Junior No estaba programada En los carteles De la arena Roberto Paz Homenaje a Skyde Que está haciendo este hombre aquí Parte de los reyes del norte Ahora si que Apolo Estrada Junior Ingresa Le da de patadas Al mismo Al mismo árabe Árabe Solo avante Se baja el cuadrilátero Que es lo que pasa Esta lucha Esta lucha iba bastante bien Pero al parecer Apolo Estrada Junior Ingresó Cuando nadie le habló Si creo que si Este Apolo Estrada Junior Que no estaba en esta lucha Que está sucediendo No entiendo Querido Israel Bala Ya vimos a un Chris Stone Junior Que estuvo semanas atrás En la Roberto Paz Pero ahora Apolo Estrada Junior Llega por primera vez A Guadalajara Jalisco Tremendo sillazo Que le están dando A Chiros Junior Y a Black Golden Creo que este era El as bajo la manga Del mismo Billy Jones Del mismo Lunatic Fly Imágenes muy claras De como Apolo Estrada Junior Ha llegado a invadir Al grupo de LANWG Y ahí vemos Los ganadores De esta noche Que le da la victoria Apolo Estrada Junior Y Lunatic Fly Vamos a escuchar ahorita Las reacciones Por parte de estos luchadores Que se llevan la victoria De esta noche Claro que si En unos instantes más Vamos a escuchar Las palabras Por parte de ellos Pero ahora si Que estamos viendo Como Arabe Le está reclamando Que el no se tuvo Que meter A esta lucha Y obviamente Estamos de acuerdo En algo Mi gente Estamos totalmente de acuerdo Que el no tuvo Que meterse En todo esto Pero si Que venga Vamos Joss Daniel Ahora si Que vamos a escuchar Rápidamente Las palabras Por parte de estos luchadores Y creo que si Estos luchadores Que tienen algunas palabras Que agregar A sus oponentes Vamos a escuchar Al Lunatic Fly Que trae Mucha gente ahí Antes que nada Buenas noches En el momento Parque Aquí es Una empresa Junté Venga Y acá Es el amor Y acá Es el pinche Volar De Rosalotero Llega De Fuerza Y sí No ha sido Una Ni dos veces Que nos vamos a enfrentar Y como alguien Queda Venga ¿Qué es lo que quieres? Un cabellero Que cabellero Para Para demostrar Quien es el más chingón ¿Qué es lo que pasa? Buenas noches En el momento Pase ¿Qué es lo que pasa? El chingón Es el malo Pereja Usted venga Y acá Es el camión Y acá Es el pinche Volar De Guajolotero La arena lo sabe Y sí No ha sido Una Ni dos veces Que nos hemos Afrontado Y como alguien Queda Te has ganado ¿Qué es lo que quieres? Un cabellera Contra cabellera Para demostrar Quien es el más chingón Y que veas Que no vengo acá En barro cabrón La gente La gente Se está dando cuenta De que te parto Tu madre Le marco que Me mata el papá Y este güey Te va a acabar Porro Papi Acábalo Guadalajara Y ese güey es tuyo Acábalos cabrón Y ese güey es tu madre Cállate Cállate vieja Cállate vieja gorda Odio a las gordas Cállate vieja gorda Odio a las gordas Dice gorda chiquero Ese Nos está tirando Cabrón ajes Cabrón Primero me reto Si luego te vas Ya perdieron Ni una, ni dos, ni tres veces Ha sido más Y nos hemos dado la madre Parejo, como quieras Cabellera contra cabellera Nos la aventamos, perro Donde quieras Aquí en Guadalajara Aquí Ponle fecha, cabrón Ponle fecha, cabrón Sin ser exilado, puto Hay andas de sabrosa, cabrón Ok ¿Quieres cabellera contra cabellera? Vamos a ponerle fecha El 25 de diciembre, papá El de Quinella, ¿quién o te da frío? ¡Aquí está, tu madre, Quinello! ¿Fue el 25? ¿Fue el 25? ¿Quién el 25? ¡Fue el 25 de diciembre! ¡Fue el 25 de diciembre! Si la gente es lo que quiere Y lo que pide Para que esté contenta Y te verá Que sirve No me lleguen a los palos de esta vez ¡Fue el 25 de diciembre! Cabellera contra cabellera Y arriba el Pumas ¡Fue el 25! Bueno, ahí lo tienen Ahora sí que lo dejaron muy en claro Una cabellera contra cabellera Ahora sí que vamos a pasar rápidamente Con una breve entrevista ¡Fue el 25 de diciembre! 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 Los Reyes del Norte, venimos con todo, porque aquí no hay negocio y ni estamos traumados. Simple y sencillamente somos de arena en Aujalpan y estamos presentes en Guadalajara, señores. Pero que sí, señores. Quedó demostrado que el 25 quedará de una vez y por todas definitivamente que Shiro no es rival grande ante mí. Quedará demostrado que solamente es un simple aprendiz de uno de los profesores más grandes de aquí. ¡Vengo por ti, Shiro! ¡Vengo por ti, Shiro! ¡Vengo por ti, cuídate! ¡Cuídense, cabrones! ¡Vengo por ti, Shiro! 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 Recuerda, Rey Tritón no se mide, pero así es como tan solo. Es lo que te iba a comentar, José Daniel. Rey Tritón no quiere perder ese campeonato. Obviamente no, nadie quiere perder un campeonato. Más sin embargo, todos saben que un buen luchador nunca deja el campeonato en la vitrina. Si no, siempre lo pone ahí, para quien lo quiere, pues ahora sí que demuestre todo si es capaz de llevarse ese campeonato. Sí, creo que sí, este Magno que viene inmediatamente esquivándolo muy bien. Viene esquivando los golpes, lo lleva una vez esquivando. Magno, tremendo golpe que lleva a Polo Estrada Junior, como tú lo comentas. El campeonato es para jugarse y que más un Rey Tritón que lo vimos hace un año, no muy visto en Guadalajara. Pero hoy regresa a Guadalajara en plenos fiestas decembrinas. Miklan Junior. Así es como tan solo, Miklan Junior ingresa al cuadrilátero. Tritón, Rey Tritón, lo recibe con esa tremenda J-Sleep, pasa al esquinero. Cámara panorámica, sale con esa plancha. Tremendos movimientos que estamos viendo. Rápidamente, juego de cuerdas, desliza de espaldas. Veamos como tan solo se ven los rostros, se ven las máscaras. Mejor dicho, aplauden un poco y continúan una vez más con ese juego de cuerdas. Sí, creo que sí, que versión la que estamos viendo de Rey Tritón defenderse el campeonato. Patada de canguro que domina muy bien. Miklan Junior en condición de rendirse. El Conteo de 3 parece un flash porque casi terminaba esta lucha. Y sabíamos cómo retenería el campeonato. Pero no sucede eso porque Rey Tritón lleva al borde de las cuerdas. Miklan patadas en canguro hacia Rey Tritón. Así es como estamos continuando con esta lucha. Muy bien, Joss Daniels. Vemos que tan solo Magnum. Magnum acaba de ingresar al cuadrilátero. Ahora sí que le va a demostrar al Miklan Junior. Veamos como tan solo lo recibe con esa J-Sleep. Lo tiene, lo tiene. Así es como continúan las acciones. Con ese juego de cuerdas. Lo sorprende con esas tijeras. Y así es como lo pasa de lado a lado al cuadrilátero. Impresionante lo que estamos viendo. Cómo Magnum lleva al mismo Miklan Junior a Magnum. Pero qué patadas que acaba de llevar a Magnum. El Conteo de 3 que se viene. 1-2. Cuidadito con Apolo Estrada Junior que está en el esquinero. Y Miklan Junior muy enojado del Conteo del mismo referee. Vamos a ver cómo lo llevan con tremendo suplex alemán. Que lo van a llevar cruzadamente. Se resiste a ese suplex. Lo retienen ahí con esa patada de zancadilla. Viene Magnum. Ahora sí. ¿Qué va a suceder? Lo conecta con ese tremendo codazo. Esos codazos muy buenos, Daniel. Si así es como tan solo estamos continuando con esta lucha. Apolo Estrada Junior se enfrenta hacia el mismo Magnum. Lo recibe patada tras patada. Al parecer no tiene oportunidad. Vemos tremendo movimiento que le acaba de aplicar. Lo lleva ahí a la lona. 1-2. Y casi, casi. Casi tan solo fue número 1. Porque Miklan Junior ingresó al cuadrilátero. Sí, claro que sí. Como tú lo comentas. Ha ingresado el cuadrilátero a Miklan Junior. Este luchador que llegó a la arena a Jalisco. Y ahora la arena a Roberto Paz. Lazo tras lazo. Que vamos a ver cómo Miklan Junior le pega 1, 2 y 3 con ese lazo. Lo deja decapitadamente. Polo Estrada Junior. Tremendo espier. Que acabo de aplicar. Así es como tan solo continuamos con esta lucha. El mismo petardo. Continuando bastante lento como siempre. Y así continuamos con los movimientos. Rey Tritón. Tremenda agilidad. Tremenda agilidad que está demostrando. Pasa Magnum por encima de Rey Tritón. Para interrumpir con ese conteo. Oye, ese Magnum con esa lanza zacatecana. Que viene aplicando a Miklan Junior. Vemos cómo viene Miklan Junior. Ahora sí, Rey Tritón. Lo topa con esa patada de bloqueo. Lo derriba muy bien. Tremenda hélice que viene dominando. Lo lleva con ese tremendo golpe. Digo, tremendo esquivo de las cuerdas. Pero vemos una vez más que lo va a llevar hacia la lona. Va a buscar Magnum con esa patada dominando muy bien. Así es como tan solo lo acaba de derribar. Inicia el conteo. Uno, dos. Y nada, nada. Porque tan solo Apolo Estrada Junior ingresó al cuadrilátero. Para poder interrumpir todo esto. Y vemos que Apolo Estrada Junior al parecer ya tiene a quien. Ahora sí que. Ahora sí. A quien le va a dar con todo. Este Rey Tritón que se llevó al campeonato rudo. A los Uniteds de American. Pero hoy regresó para darse cuenta. Y dar la oportunidad a este luchador por el campeonato. Pero vemos como viene al estilo de pistola. Ahora sí Apolo Estrada Junior. Y ese cangrejo Rey Tritón que está aplicando. Así es como tan solo se acaban de rendir. Muy buen host Daniels. Así es como tan solo. Espera, espera. Me estoy confundiendo tan solo. El petardo le dijo que eso no se podía. Pero Apolo Estrada está bastante. Con bastante energía. Dando raquetazo tras raquetazo. Duelo de raquetazos. No se detienen. Toma y daca, toma y daca. Tan solo continuamos con todo esto. Vemos que ni uno de los dos se doblega. Y continúan las acciones. Y vemos como tan solo. Rey Tritón. Oportunidad que tiene. Oportunidad divina. Sale rápidamente con ese tremendo tope entre la segunda y tercera. Qué bueno que acabamos de ver. De Rey Tritón hacia Apolo Estrada Junior. Se quedan dos oponentes. Viene Miklan Junior. Listo para volar. Y va a volar. Va a volar impresionantemente con ese mortal. Así es como tan solo sale volando. Magnum es el siguiente luchador. Él tiene que aventarse. Se tiene que unir a esta fiesta. Así es como tan solo Magnum se prepara. Al parecer sale rápidamente hacia el esquinero. Toma altura y sale con ese mortal hacia atrás. Qué mortal impresionante. El que estamos viendo. El de peso más liviano. El mismo Magnum. Se acaba de lanzar por encima de estos luchadores. Un Rey Tritón. Que viene con una historia del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y también por parte de la Arena Coliseo de Guadalajara. Pasando por AAA. Un Miklan Junior. Que hace poquito acaba de debutar en la Arena Jalisco. Y ha sido todo un conflicto hacia muchos luchadores. Apolo Estrada Junior. Parte de los Reyes del Norte. Hoy junto con Billy Jones. En la Arena Nucalpan. Y parte del grupo internacional. Ídolo URG. Y también el mismo Magnum. Que es independiente en Guadalajara. Y tiene la hambre de la lucha libre. El, este joven, joven talento. Que viene por todo. Y así es como continuamos con esta lucha. Con este doble o raquetazos. Una vez más. Petardo se intrometió entre todo esto. Así es como lo lleva con esa, con esa quebradora. Muy buen José Daniels. Creo yo que fue foul. No sé si tú te diste cuenta. Que le acaba de pegar ahí. En esa parte íntima. Yo lo vi con estos ojos. Que se van a comer las cucarachas. Cuidado. Que le acaban de gelar los pies. Le movieron los pies. Pero ahora sí. Doble conteo. Uno. Dos. Y nada. No terminados. Dice que esto puede provocar empate. Y dice que fueron solamente dos. Sí. Solamente número dos. Miklán Junior. Al parecer bastante disgustado. Bastante descontento. Con ese conteo. Magnum lo recibe con esa patada. Al parecer lo quiere llevar al esquinero. Pero nada. Solamente un pequeño descuido. No pasa nada. Y así es como estamos viendo. Que está tomando altura. Toma altura. Sale rápidamente. Y lo recibe con esas estacas. Al estilo Zacatecano. Sí. Creo que sí. Lo domina con esa casita. Uno. Dos. Y tres. ¡Tres! ¡Tres! Nuevo campeón. Rudo en el RUG. Se consigue el sueño. Pues del mismo Magnum. Ser campeón. Completo de esta arena. Roberto Paz. Campeón rudo en el RUG. Por primera vez. Magnum conquista el campeonato. De esta noche. Y creo que el Rey Tictón. Se acaba de quedar anodadado. Anodadado Israel Bala. Al parecer Rey Tictón no se la cree. Pero ahora sí que estamos viendo. Como Magnum. Se está llevando esta victoria a casa. Pues ahora sí que. Ahora sí que. No solamente a la victoria. El campeonato. Lo importante. El nuevo campeón. Ahí lo están viendo. Señores y señores. Un fuerte aplauso. Por parte de este muchacho. Que se está llevando este campeonato a casa. El nuevo campeón. Aquí en la arena. Roberto Paz. Oye. Este hombre que ha sido conquistador. De este campeonato. Esta noche. Rudo en el RUG. Lo vimos en su momento. Cuando debutaba en la arena. Roberto Paz. Increíblemente lo que hacía. Después de tanto sacrificio. Amor. Pasión. Y dedicación a la lucha libre. Esto es lo que se consigue. Estos luchadores. Que. Pues traen la alma. Dentro de la lucha libre. Y que corre la sangre. Entre las venas. De lucha libre. Nada sin menos. Pues así vemos. La celebración en grande. Del mismo Magno. Ahí estamos viendo. Y ahora sí que. El mismo Apolo Estrada Junior. Le está ayudando. Lo levanta. Ahí el público. Aplaudiendo. Aplaudiendo bastante fuerte. Ahora sí que. Los acompañan en su festejo. Y vemos que bonito es esto. Como un luchador. Como tú lo comentabas. Debutó en la arena de Roberto Paz. Y poco a poco. Fue creciendo. Así es como tan solo. Se está llevando ese campeonato. Y se lo acaba de arrebatar. Al mismo Rey Tritón. Impresionante. Yo por mí. Vamos con una caguama familiar. A celebrar. A la celebración del mismo Magno. Este luchador. Pues en la noche. Gloriosa para él. Que lo vimos que. Pues una lesión. Lo detuvo un poco tiempo. En la lucha libre. Pero hoy regresa. Preparándose muy bien. Y se preparó muy bien. Con la amor y la pasión. La dedicación. De la lucha libre. Y su familia también. Que lo ayuda también. Es correcto. Ahora sí que. Tenemos unas palabras. Unas palabras por parte. De Magno. Que nos quiera compartir. En unos instantes más. Vamos a pasar rápidamente. Con una entrevista. Pero veamos como tan solo. Se levantan los puños. Ahora sí que. Un símbolo de respeto. Que le dan. Al mismo Magno. Ahí se abrazan. Ahora sí que. Sin rencores. Y eso. Demuestra claramente. Claramente. Que son. Nada más y menos. Luchadores. Totalmente profesionales. Que se dedican totalmente. A lo que hacen. Ahora sí que. Rápidamente. Vamos a pasar. Con una breve entrevista. Palabras totalmente exclusivas. Por parte de Magno. Muchísimas gracias. A todas las personas. Que nos están conectando. Que se encuentran aquí. En lucha libre. Selegonce. Agradecemos mucho. Su tiempo. Y sobre todo. Pues venga. Vamos rápidamente. A pasar con esta entrevista. Esta noche. Nos encontramos con Magno. No parece que hoy. Nos encontramos. En el evento. Homenaje a Skyde. Creo que. Te encuentras. Sentimientos encontrados. Después de lo que sucede. Esta noche. De ganas el campeonato. De rudo. En el RUG. Después. De tu regreso. Ahora. Al arena Roberto Paz. ¿No? Claro. Creo que este triunfo. Me sale a gloria. Viene de muchas caídas. La verdad. No viene enfocado al 100. Ya que a esa época. Un familia se nos adelantó. En el camino. Nos pegó mucho. Pero creo que esto. Este triunfo va para él. Hasta el cielo va dedicado. Y échale. ¡No mames! ¡Me huevo perro! ¡Me huevo perro! Aquí están estos cabrones. Que nos han visto crecer. Desde ceros. Estos cabrones. La verdad. Hemos estado solos. Acompañados. Y ha decidido el campeón. Mi carnal o este carnal. Y los carnalos apoyamos. Así es. También estos cabrones se la rajan. Y no creo que sean mis carnales. No les doy la oportunidad. Pues yo creo. Para eso son. Que es como siempre hemos dicho. Nosotros no somos una vacción. Somos puro carnalismo. ¡A huevo cabrones! De sangre. Siempre estamos para apoyarnos uno al otro. Porque nosotros somos puro carnalismo. ¡A huevo! Muchas gracias. No de nada. Gracias. 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 Muchísimas gracias Magnum. Por regalarnos en esta entrevista. Ahora sí que Chérez Junior. Golden Fly. Acompañándolo en esta victoria. En este campeonato. Pero venga. Vamos a pasar rápidamente con la siguiente lucha. Sí, esta lucha que es en el UG en contra de los de la Ciudad de México. Ya vemos el ingreso del mismo cañonero Junior. Vamos a ver qué va a suceder sobre esta noche. El Rey de Mil Coronas. Que nos acompaña en esta transmisión. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Que se llevó a cabo en YouTube y también a través de Facebook. Hay que recordarle a todos los aficionados. Que en Facebook tuvimos dificultades técnicas momentos anteriores. Usted puede encontrar, si se perdió esos dos minutos de dificultades técnicas. Lo puede encontrar a través de YouTube. La transmisión completa. Sin cualquier indefinición que se acaba de suceder. Así es. Ahora sí que sin ninguna interrupción. Sin ningún problema. Joss Daniels. Sin ningún problema. Todo esto lo van a encontrar claramente en nuestro canal de YouTube. Síganos en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal. Esténse ahí al pendiente. Porque ahí también subimos totalmente contenido exclusivo. Y venga rápidamente Joss Daniels. También recordar. Ojo. Recordar con esto. Instagram. Tenemos Instagram. Lucha Libre. Cielo 11. Fotos totalmente exclusivas. Fotos que no van a encontrar solamente aquí en Facebook. Y ahora sí que vamos a continuar con esta lucha. Vamos a continuar con esta lucha. Aquí tenemos a los del Grupo Internacional IWRG. Donde vemos a un sobredosis que también han pasado por la arena Nucalpan. Parte de la zona 23. Muy joven en la lucha libre. También aquí entrando al MUDEMENCIA. Creo que viene pues con esa alabanza con el campeonato. Que parece que ha conquistado el campeonato Master Champion. Y también con el campeonato de promociones victoria. Ahí estamos viendo Demencia. Llevando sus dos campeonatos. Bastante feliz. Viene al parecer bastante presumido. Y así es como tan solo estamos viendo Delirio ingresando al cuadrilátero. Vemos como ahí está llevando Guanato Hardcore Crew. Llevando ahí ese campeonato. Oye, este Delirio que viene pues totalmente lastimado después de lo sucedido. En uno de los eventos de la arena Guadalajara. Que parece que se cortaba la pierna con un vidrio. Parece que lo vemos un poquito chueco, vendado. Pero parece que él viene a acudir con las fechas de lucha libre. Y parece que así es lo profesionalismo a la lucha libre. A ver si que el muchacho Delirio. Ahí estamos viendo que él es muy responsable con lo que dice. Si él dice que va a estar tal día, tal hora. Ahí lo cumple. Dígalo que sí. Ahora sí vamos a ver pues como Cañonero en contra de Dark Pain. La próxima semana veremos como estos luchadores se van a enfrentar. El duelo de Cabellera contra Máscara. Máscara contra Cabellera. El mismo Cañonero en contra de Dark Pain. También Churro Junior en contra de Billy Jones Lunatic Fly. Y vamos a ver como viene dominando con ese torniquete. Muy bien. El mismo Dark Pain hacia el mismo Cañonero. Así es mi buen José Daniels. Estamos continuando viendo esta lucha. Veamos como tan solo está iniciando, arrancando rápidamente. Ahí estamos viendo Cañonero Junior. Lo tiene rápidamente. Lo quiere castigar pero no se deja. No se deja el mismo Dark Pain. Y así es como tan solo lo está pasando. Impresionante sobre este luchador Cañonero. Que lo lleva ahí al borde de las cuerdas. Muy lejos de las cuerdas. Estilo de pistola. El mismo Cañonero que es de la familia de la dinastía Babyfacer. Así es. Creo que sí. Ahí estamos viendo. Pero vemos como llega Delirio. Este Titán. Que aunque tuvo ese problema. José Daniels que se lastimó la pierna. Aún así llega al cuadrilátero. Y continúa con esta lucha. Vemos como está llevando. Lo está paseando a este muchacho. Sí. Como vemos entre los pasillos de la arena. Diferentes sangros que nos acompañan. Usted puede encontrar lo sucedido en otras cámaras. A través de YouTube. Como Delirio sigue castigando al niño Sobredosi. Al joven Sobredosi. Que trae el pelo pintadito. Al estilo verde. Pero Sobredosi está siendo castigado. Demencia debajo del cuadrilátero. Y dar penas al cañonero. Este Sobredosi es que tan solo continuaba con esto. Pero vemos como arriba del cuadrilátero. Desde la cámara panorámica. Están castigando al mismo Cañonero Junior. Lo lleva. Lo recibe con esa patada. Así es como tan solo. El camarógrafo rápidamente. Quiere captar las imágenes. Pero venga. Como Demencia lo recibe con ese sillazo Sobredosi. Lo está llevando al mismo Demencia. Al mismo Sobredosi. Hacia afuera casi de la Roberto Paz. Y el sillazo duramente. Que lo conecta. Al mismo Sobredosi. Creo que los del Estado de México. De Ciudad de México. No están respondiendo a los castigos. De los de la arena Roberto Paz. Vamos a ver inmediatamente. Como Sobredosis. Llevan con esa patada de cabrito. Hacia más. Hacia los vestidores. Ahora sí que lo regresó. Hasta los vestidores. Casi casi. Muy buen Jos Daniels. Y así es como tan solo Delirio. Continúa con esta lucha. Abajo al cuadrilátero. Toma una silla. Se la acaba de romper en toda la cabeza. Al mismo Lunati Extreme. Y vemos como tan solo. ¿Qué es lo que pasa Jos Daniels? ¿Qué es lo que tiene en las manos? Ahí lo tiene. Lo está llevando. Lo está paseando. Y así es como tan solo estamos haciendo ese cambio de cámara. Cámara panorámica. Continúa con esta lucha. Delirio. No deja en paz. Al mismo Lunati Extreme. Dark Pay lo recibe con ese tremendo señazo. Hacia el mismo cañonero. Ahí estamos viendo fuertes imágenes. El mismo Delirio. Que está mordiendo en toda la cabeza. Ahí en la frente. Al mismo Lunati Extreme. Está continuando con esta lucha. Camarógrafo bastante despavorecido. Dice. Cuidado, cuidado. Porque esto se está poniendo bastante extremo. Y creo que sí. Cómo no. Si estamos hablando de Delirio. Un extremo totalmente hecho y derecho. Y también Lunati Extreme. Que él mismo como lo dice. Extreme. Él es el extremo. Y así estamos viendo rápidamente. Que lo está llevando. Lo tiene ahí. Ahora sí que en el piso. En el piso de la arena. Lo está mordiendo. Quiere que derrame ese líquido rojo rojizo. Ese líquido sangriento. El cambio de cámara. Ahí desde el ángulo panorámico. Diferentes acciones que están acompañando. Tanto abajo como arriba del cuadrilátero. Las imágenes no son bastante claras. Pero así estamos viendo. Como tan solo. El mismo sobredosis. También lo están castigando. Lo tienen ahí en el esquinero. Ni siquiera lo dejan respirar. Vemos. Vemos cómo está continuando esta lucha rápidamente. Vemos cómo tan solo. No se resiste. Lo recibe con ese tremendo sillazo. Ahora sí que esto se está poniendo sumamente interesante. Como por parte de los luchadores de la Ciudad de México. De la zona 23. No están respondiendo. No están haciendo absolutamente nada. Ahora sí que ellos demostrando. Diciendo que vienen del deshuesadero. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hacen absolutamente nada? Al parecer. Al parecer tienen trucos. Tienen algunos trucos bajo la manga. Que aún no quieren demostrar. Contra los luchadores de Guadalajara. Ahora sí que aprovechando este pequeño espacio. Muchísimas gracias a todas las personas. Que nos están acompañando. Que se encuentran aquí conectados. A través de Lucha Libre CL11. Conéctense con lo nuevo. Muchísimas gracias. Ayúdanos a compartir. A dejar su reacción. Y venga. Después de este breve anuncio. Pues vamos a continuar con esta lucha. Como Delirio. Lo recibe con tremendo raquetazo. Lo están preparando. Para llevarlo de costa a costa. De esquina a esquina. Lo recibe con este lazo. Muy buen José Daniels. Lo está pasando rápidamente. Segundo lazo. Y venga. Tan solo Delirio. Le va a ser tercera. Impresionante. Lo que estamos viendo. Como el mismo Delirio. Y vemos como. Ha pasado sobre esta lucha. Vamos a ver. Que va a suceder sobre esta lucha. Impresionante. Sobre los castigos. Que estamos viendo. De como le da sobre esa lucha. Vamos a ver. Que va a suceder. Pero vemos como. Le da con esa tremenda. Tijeras. Que lo lleva ahí. Hacia la lona. Vamos a ver. Como lo lleva una vez más. El mismo Delirio. Con esas patadas. Hacia el mismo Lunar Textile. Lo acaba de llevar también. Hacia afuera. Y va a volar. Va a volar el mismo Lunar Textile. Por encima de todo. Llevándose a los oponentes. Claro que si. Muy buen José Ángel. Tremendo vuelo que se acaba de dar. Así como tan solo continúa la lucha. Bajo al cuadrilátero. Cañonero Junior. Lunar Textile. Sobre dosis. Se están recuperando. Están dando un tremendo contraataque. No se andan con cuentos. No se miden estos muchachos de la zona 23. Dando sus sillazos. Dando golpes. Y ahora si que ellos vienen bastante desenfrenados. Si estos luchadores cañonero. Que sigue golpeando. Al mismo Dark Pain. Hacia la misma lona. Lo va a llevar durantemente al esquinero. Creo que los castigos que estamos viendo son duramente. Esto se ha calentado la sangre. Entre estos luchadores de la zona 23. Lo está golpeando duramente. Lo sigue estrellando. Y le está abriendo la frente. Esto está llegando a lo sanguinario. A la lucha sanguinaria que estamos viendo. Lo estrella duramente. Casi lo desnucan. Al mismo Dark Pain. Y al mismo Sobredosie. Que lo va a estrellar allá. En las mismas láminas. Y creo que ahora si. Estamos viendo diferentes imágenes. Cuando vemos que el mismo Lunatic Stream. Con un cuchillo le está abriendo la frente. Al mismo delirio. Cuidado, cuidado. Porque estos muchachos. Como anteriormente lo habíamos comentado. Vienen de la zona 23. Vienen del deshuesadero. En donde ahí. Se vive lucha totalmente diferente. A la que se vive. Nada más y menos aquí en la arena. Perdón. Aquí en Guadalajara. Y así es como tan solo. La cámara panorámica se queda bastante corta. Porque las acciones están tanto arriba. Como abajo del cuadrilátero. Sí, creo que sí. Un saludo para Marisela. Cecilia Martínez. Que dice. Los más chingones de todos. La verdad. Gran evento. Y vemos como siguen golpeando con ese bat. Enredado con alambres. Así es. Creo que sí. También tenemos un saludito para Santo Alfredo Aguilar. Que nos acompaña. Muchísimas gracias. Para Armando Figueroa. Cristian Briones. Muchas gracias. Gracias. Jonathan. Ah, un comentario. Que anteriormente no lo habíamos leído. Una disculpa. Para el refiero y malo. Está el hipócrita. Ese nomás estorba a los luchadores. No, no, no. Ahora sí que. No solamente a los luchadores. Sino hasta al mismo público. Sí, creo que sí. Creo que ese comentario viene por parte de Iván López. A través de YouTube que acaba de comentar. Vamos a ver inmediatamente como sobredosis. Abierto de la misma frente. Está totalmente enojado y desahuciado de golpear duramente con esa silla. Esa silla muy abierta. Golpea al mismo Demencia. Y también de otro lado con ese bat Lunatic Extreme. Que está abriendo de la frente al mismo delirio. Así es como tan solo continuamos con esta lucha. Abajo al cuadrilátero. Al parecer Pescadito. El referido de esta lucha. No le están respetando absolutamente nada. Así es como tan solo. Lo están llevando hasta las sillas. Cañonero Junior. Al parecer quiere ver sufrir el mismo Dark Pain. Un saludo también. Iván Fuentes que nos lo acompañan en esta transmisión. Y vemos como golpea el mismo Cañonero. Le está raspando duramente. Le está raspando como si fueran los raspados de Jalisco. En la cabeza al mismo Dark Pain. Estas son fuertes imágenes. Muy buen Jostanes. Esto es sumamente fuerte. Porque estamos viendo Cañonero Junior. Al parecer no está. No está en sus cinco sentidos. Ahorita está totalmente descontrolado. Y creo que si vemos como con el cuchillo. Le está raspando delirio. Está picoteando. Está picoteando la cabeza del mismo delirio. Con ese cuchillo. Hace lo mismo también. Con el mismo Dark Pain. Con ese navajazo que está abriendo la frente. Esto está tratando de abrir la frente. El mismo Lunatic Extreme. Cuidado, cuidado. Que le están abriendo la frente. Ahora sí que tenemos un comentario. Una vez más por parte de Marisela. Nos dice. Saludos Jost. Esa fue una de las luchas. Que más me llamaron la atención. Porque Lunatic. Usó el cuchillo. Para castigar a delirio. Ahora sí que. Fue algo bastante asombroso. Para muchos. Para otros. Ahora sí que. Hasta se quedaron en shock. Otros también. Hasta les dio miedo. Por lo que estaban viendo. Fuertes imágenes. Porque. Es algo totalmente diferente. A lo que se vive aquí en la arena. Roberto Paz. Estamos hablando que estos muchachos. Vienen de la zona 23. Vienen del deshuesadero. Y ahí. Las luchas son. Ahora sí que. Muy muy extremas. Sí. Las luchas muy extremas. Esperemos ver más adelante. Un deshuesadero en Guadalajara Jalisco. Porque. Un vallar también. Hace falta ver. Ese estilo de lucha libre. En Guadalajara Jalisco. También como en Strong Style. El estilo híbrido. O la lucha extrema de calidad. También el llave contra llave. O la lucha clásica. Estas son las luchas. Que hacen falta. Ver más seguido. Creo que sí. Muy buen Jostan. Estoy totalmente de acuerdo. Con lo que dices. Hace falta. Un poco de. De. De todo. Un poco de todo. Y vamos a continuar. Con esta lucha. Muy buen Jostan. Desde la cámara panorámica. Como se está. Poniendo en posición. Al parecer. Ahí. Lo está castigando. Una vez más. Y. Lo está lastimando. Lastimadamente. Al mismo Demencia. Como estos hombres. Se han convertido. En los reyes. De este ring. Lo está. Oye. Le está abriendo la espalda. El mismo Lunatic Extreme. Parece que no le tiene miedo a nada. Este hombre. Que parece que está jugando. Espadazos. Con esa navajita. Que trae. En la mano. Así es como estamos viendo. Como Delirio. Ingresó el cuadrilátero. Para enfrentarse a los tres. Pero al parecer. No tuvo alguna oportunidad. Ahí. Estamos viendo. Sobre dosis. Acaba de analizar. Acaba de ver. Que es en donde está malo. Y le acaban de pegar con ese bat. Lleno de púas. Aquí dice Maricela Cecilia Martínez. Dice. Realmente tiene razón. Sobre lo del gozadero. Ya me tocó verlos. Y la verdad. Si está muy loco. Amé la lucha. Pero son súper más extremos. Nada que ver. Aquí. Yo estaba paniqueada. Con lo sucedido. Ja, ja, ja. Ahora sí que estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Porque. Hemos visto luchas extremas. Aquí en Guadalajara. Jalisco. Obviamente. Son fuertes. Son luchas extremas. Como dice su propio nombre. Pero las luchas de allá. De allá. De la zona 23. Del desgozadero. Mejor dicho. Ahora sí que es algo. Un concepto muy. Pero muy extremo. Sí. Creo que sí. Aquí dice. Nada más y menos. Comentarios. Pues de Gabriel. Gabriel Soto. Nada más y menos. Dice. Las luchas de la N. De la UG. Son mejores. Que el del desgozadero. Y le pone. Con una sonrecita así. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Espérate. Ahora sí que. Acabas de salir. Como traductor. Muy buen José Daniels. Así es como tan solo. Pues ahora sí que. Cada quien. Hay de gustos a gustos. Pero venga. Que estamos continuando. Con esta lucha. Ahí lo está tomando. Lo está posicionando. Con ese. Ahora sí que. Lo tenía con ese. Crucifijo. Y continuamos. Con esta lucha delirio. Interviene todo esto. Así es como tan solo. Lo sorprende. Con esas tijeras. Con esas tijeras. Dominando muy bien. Ahora sí patadas. Ahora sí va a ser el delirio. Y vamos a ver. Lunati Extreme. Va a volar. Volando. Y lo agarra como. En cunita. Y lo va a llevar hacia la luna. Con tremenda desbuncadora. Así es como tan solo. Las acciones. Tanto arriba. Como abajo. Al cuadrilátero. Sobredosis. Al parecer bastante mareado. Pero se recupera rápidamente. Fácil el muchacho. Continúan los movimientos. Se desliza. Desliza. Motequilla. Una y otra vez. Y continúa. Continúa. Porque acaba. Agarrar la silla. Y no se va a medir. No se va a medir. Ahí sienta. Pues a este servidor. Lo está sentando. Animo Demencia. Se engancha con ese golpe. Viene sobredosis. Lo da con esa tremenda desbuncadora. Y ahora sí. Parece que ha quedado. Muy bien. Con su misma silla. Que ha preparado. En modemencia. Acá se agarra la cámara. El mismo sobredosis. También para lanzarse en la cabeza. Cuidado con los camarógrafos. Y se le lanza por encima. Con ese tremendo golpe. Tremendo movimiento. Que se acaba de llevar a cabo. A cabo. Y José Daniels. Continuamos viendo la lucha. Así es como tan solo. Lo deposita. Al parecer. Al parecer. Le acaba de dar foul. No se tú. Pero yo vi como que fue foul. Lo recibió con esas patadas. Dan Canguro. Vamos. Como lo está posicionando. Al parecer. Lo va a culminar. Y inicia el contado. Uno. Dos. Y casi. Casi. Número tres. Maricilia. Cecilia Martínez. Dice. Y si. La verdad. Son extremas aquí. Allá están súper. Más. No se miden realmente. Me tocó estar en un evento. Donde desde la primera lucha. Eran totalmente extremas. Oh. Ahora sí que. Nos estamos perdiendo. De luchas. Muy. Muy extremas. Just Daniels. Ahora sí que estuviera súper padre. Ir para allá. Pero continuamos con esta lucha. Uno. Dos. Dice. Tres. Así es como tan solo se está acabando. Esta lucha rápidamente. Cañonero Junior. Acaba de dar. Todo. No solamente Cañonero Junior. Todos los luchadores. Dieron lo suyo. Y. Continuamos viendo. Como. No tienen piedad. Hacia el talento de Guadalajara. Han dejado muy abierto. Al mismo Dark Pain. Lo dejamos muy abierto. Al mismo Dark Pain. Que lucha. Que acabamos de ver. Lo dejamos muy abierto. De la misma frente. Pero estos luchadores se llevan. La tremenda lucha. Que acabamos de ver. Y vamos a escuchar las reacciones. Por parte de estos luchadores. Que hasta dólares les acaban de dar. Aquí en Guadalajara. Dólares. Ahora sí que lo están recibiendo. No solamente con billetes. No solamente con moneda nacional. No con moneda mexicana nacional. Sino que también con los mismos dólares. Y creo que sí. Un saludo para César Impacto. Que nos acaba de ver en esta transmisión. Pero vamos a escuchar las reacciones. Sobre esta lucha. De Lunati Extreme. Creo que sí. Vamos a correr silencio. Ven, papi. Eh, a ver. Párense. Puede para ahí en la música, papi. Por favor. Eh. Ven, ven, cañonero. Ven. Ven, ven. Ven, papi. Eh. Demencia. Delirio. Eh. ¿Vamos a ver otra, ¿vale? Dark Pain. Ay, el objeto, eh. Eh. Me voy a decir unas cosas, perros. Disfruten. Pásenla bien el 24 Con su familia Porque la Navidad extrema El 25 de diciembre Les vamos a romper su madre Y nos vamos a dejar sin máscara perros ¡Fuadalajara! Una vez más La Ciudad de México Demostrando que somos superior A toda su gente Ahora Este próximo 25 de diciembre Prepárense Porque si les toca una putiza Este día les va a ir peor Y váyanse formando Cada uno de los putos que están ahí atrás Porque también con ellos vamos a acabar Mira, nos vamos a quitar de muchas cosas del pein ¡No valen nada, perro! Tú a mí que te pongas en contra de mí Es faltar más respeto Porque vas comenzando Y yo, yo te reto Este 25, vámonos con tu máscara Aquí está mi cabellera Y para qué discutísimos Podemos darle la madre Hijo de su puta madre Impresionante esto Se ha salido del control Donde vemos ahora sí Declaraciones fuertes Por parte de los de la Ciudad de México Cañonero en contra de Dark Pain Ahí vemos cómo lo está sometiendo El mismo cañonero a Dark Pain Y Dark Pain se levanta las manos Querido Israel Bala Tan solo continúa pegándole Dark Pain No se mide Acaba de agarrar la silla Rápidamente Se la avienta en todo el rostro No en la cabeza En todo el rostro Cuidado porque se le regresa En la espalda Ahí estamos viendo Que continúan los golpes Los golpes Del público Solamente se quita Se toma su sana distancia Porque no quieren recibir Un mal golpe Sí, claro que sí Estamos viendo Que eso es salido del control Ya encontramos la seguridad Por parte de estos luchadores Vamos a ver inmediatamente Qué va a suceder Y vamos a escuchar Tú, viejito No tienes derecho De venir al chifú No los cuides, hijo No los cuides ¡Viva! 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 Tú no vengas exigir Zimbando Tienes una anécdota, yo te sangré, pero ni siquiera es una lucha, tú no me exiges a mí, pero está bien, te daré la oportunidad de demostrarte que este chonaco te puede romper tu puta madre. Si mi carnaval puede arreglar luchas, yo también. ¿Quieren una lucha más que la cabellera el 25 de diciembre? ¿Estás puesto, estás puesto, próximo 25 de diciembre porque se me pega mi chingada gana? ¡Máscara contra cabellera! ¡Que lo hagan! ¡Que chile no los protejan porque salen! ¡Ay, déjenme a mis niños, déjenme a mis niños, déjenlos que se defiendan, son hijos de su puta madre! ¡Cállese, pinche vieja! ¡Cállese, cabrón! ¡Cállese, cállese! ¡Cállese, pinche vieja! ¡Cállese, pinche vieja! ¡Cállese, pinche vieja! ¡Pifá yury! ¡Bitche vieja! ¡Bitche vieja aquí! ¡Cállese, pinche vieja! ¡Bitche vieja! ¡Bitche vieja! ¡Bitche vieja! ¡Bitche vieja! ¡Suscríbete al canal! Ya lo vieron, fuertes declaraciones, tenemos también una lucha muy muy importante para este 25 de diciembre y bueno vamos a pasar rápidamente a una breve entrevista. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Losillos! ¡Losillos van! ¡Losillos van! ¡Losillos van! ¡Losillos van! ¡Losillos van! Muchísimas gracias La rena Roberto Paz La enero de mujer El señor Roberto Paz Director fundador de esta empresa Por muchos años Y además creo Que amigo entrañable De su persona Estuviera orgulloso de que usted nos acompañara Esta noche Y que nos permitiera sobre todo Prendirle este tributo Este tributo de verdad Nosotros nos vamos a atrever A entregar este reconocimiento Por su brillante trayectoria En los cuadrateros de México Y de todo el mundo Honor y respeto para usted Profesor Skyde Muchísimas gracias Por tantos años De profesión abismo Y por ser Amigo de todos nosotros ¡Es Skyde! 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 ¡Ra, ra, ra! ¡Para los medios! Y que tal si ahí vemos como se está llevando la foto oficial, la fotografía oficial hacia el mismo homenaje de Skyder que acaba de recibir un reconocimiento por parte de los promotores de la arena Roberto Paz, Shiro Draga y también Roberto Paz Jr. Un gran homenaje que se debe vivir en vida en vez de ser muerto, ¿no? Es muy cierto lo que tú dices, Costañas, en ocasiones la gente hace homenajes cuando ya la persona pasó, ahora sí que se marchó de este mundo, se fue de esta vida y no digo que está mal, no digo que está mal hacer eso, pero yo pienso que lo mejor es hacer un homenaje cuando el luchador esté vivo y no solamente hacer homenaje, sino que ahora sí que disfrutar A nuestros familiares y a nuestros seres queridos todos los días como si fuera el último Creo que sí, como tú lo comentas, eso es algo impresionante que después de tantos triunfos, tantas glorias que han vivido, pues como homenaje a este Skyder que lo hemos visto hasta en Inglaterra, en diferentes lugares, en diferentes países de la República Mexicana y alrededor del mundo Hoy se merece este mismo homenaje desde Guadalajara, Jalisco, un saludo para Claudia Ocampo, también Claudio Ocampo y también para Checo Hernández que nos está viendo Cortés Muchísimas gracias, ahora sí que por conectarse, por estar aquí, recuérdenle, avísenle a todas las personas que ya nos encontramos aquí ante la lucha super estelar Skyder versus el mismo Willy Banderas Con este, con este Willy Banderas, con el flow de aquí de Guadalajara y rápidamente estamos arrancando con esta lucha Estamos arrancando sobre esta lucha, vamos a ver como ambos están cazando, sabemos el maestro Skyder tiene máxima experiencia en esto de lucha libre En llave contra llave, en contra de Willy Banderas, un luchador que está llevando con su misión, ahí al mismo Skyder Pero Skyder viene con estilo de pistola, dominando muy bien, al mismo Banderas, movimiento de torniquete, dominando hacia el mismo Skyder Ahora sí que vamos a ver una lucha super especial, mi buen Josdanias, vamos a ver muchos castigos, mucho llaveo contra llaveo Y así es como tan solo estamos continuando viendo las acciones, Willy Banderas no se deja en absoluto Así es como tan solo le está aplicando con ese torniquete, no se deja el mismo Skyder Skyder ahora sí que lo acaba de derribar, ahora sí ahí lo tiene, ahí lo tiene y no lo suelta Viene inmediatamente con ese estilo de palanca, dominando muy bien, así mismo Skyder También el mismo Banderas, hace la variante de ese movimiento, hacia el mismo Skyder Trata de presionar hacia ese mismo antebrazo, pero busca Skyder una vez más El brazo derecho busca una vez la variante de la intervención para ese baile, pero no es baile Vemos como hace gloriosamente ese movimiento con ese enganche Así es como tan solo cambiamos de la cámara panorámica hacia la misma cámara en mano Rápidamente estos luchadores Ahora sí que vamos a continuar con esta lucha, lo sorprende rápidamente yéndose hacia la espalda Skyder lo lleva ahí, lo tiene Ahora sí que lo está aplicando con esa escalera Con ese movimiento de escalera lo está aplicando muy bien el mismo Willy Banderas Hacia el mismo Skyder, Skyder presiona duramente el castigo estilo de cangrejo Oh, qué movimiento está presionando hacia Banderas El maestro Skyder le está demostrando su experiencia al mismo Willy Banderas Willy Banderas bastante joven el muchacho, pero aún así que la experiencia en ocasiones vence a la juventud Sí, como tú lo comentas, en ocasiones la experiencia domina hacia la juventud Pero vamos a ver inmediatamente cómo Banderas va a tratar de estudiar muy bien a su oponente Este no es una lucha híbrida, ni tampoco de Strong Style Este es un movimiento de J contra llaves Luchas que se vieron en aquel torneo de cuatro caminos La casa de los independientes Vamos a ver cómo Skyder brinca por encima de Banderas Y ahora sí lo busca inmediatamente con ese movimiento Buscando ahí lo lleva entre las cuerdas Y Banderas una vez más lo engañan Buscando ese changuito Lo posiciona ahí entre las escaleras Tremendo raquetazo Lo domina ahí Y Skyder buscando Oh, movimiento especial Tan solo lo está sorprendiendo Skyder, el maestro, viene rápidamente Lo derriba con una sencillez Con una agilidad Así es como tan solo Willy Banderas Se pasa de un lado al otro Lo tiene, al parecer Willy Banderas no se está dejando Con ese torniquete Ve nomás cómo lo está preparando con ese estilo de pistola Sí, creo que sí, dominando muy bien Ahora sí, con ese tipo de escalera Como tú lo comentabas Y creo que ahí lo tiene, pues Sumisión, dominando muy bien Con ese tipo de escalera Y lo vuelve a llevar Ahora sí Dominando con espaldas planas Con Casita Ahí inicia el control Que dice uno, dos Y nada Tan solo Quedó en nada El número dos Y vemos que Banderas Va a tener que estudiar bien Como lo comentaba En momentos anteriores Nueves luchadores Pues un lático Un ares Creo que Skyder Son los luchadores Que ha enfrentado A Negro Casas 4-40 Pero vamos a ver Cómo Skyder Ha salido fuera El guayelátero Banderas Busca patadita Y creo que nada Skyder no lo deja No lo quiere soltar Ahora sí que lo tiene Del tubillo Ahora sí que lo regresa Willy Banderas Sale Quiere volar Quiere salir volando Y lo logra Impresionante ese vuelo Entre la afición De la porra NDO Ahí la porra NDO Y no solamente la porra Sino que todo el público Aplaudiendo Viendo una verdadera lucha Ahora sí que Muchas personas Personas Que ya tienen Mucho tiempo Muchos aficionados Que tienen Llevando a cabo Este Este bello deporte Recordarán claramente El Torreo de Cuatro Caminos Si el Torreo de Cuatro Caminos Que hoy en día Se ha convertido En un centro comercial Derribaron Todo el Torreo de Cuatro Caminos Y ahora es Un centro comercial Vamos a ver Inmediatamente Cómo Banderas Domina Ahora sí Dominando muy bien Con esa escalera Ahí estamos viendo Que lo está dominando Con ese estilo de escalera Lo tiene Lo tiene No lo suelta Al parecer El petardo No le queda de otra Preguntarle Que si se rinde O no se rinde Maestro Claro que no se va a rendir Así es como tan solo Lo está Le está rompiendo Ese castigo Y lo va a llevar Al centro del cuadrilátero Oye Lo está llevando Al centro del cuadrilátero Pero qué va a hacer El mismo Oh Qué está haciendo El mismo El mismo Skyder Dominando Estilo de cangrejo Con ese nudo Entre las piernas A Banderas Ahí lo tiene No lo suelta No lo suelta Por nada del mundo José Daniels Es aferrado El muchacho Así es como Willy Banderas Se está defendiendo Quiere buscar la manera De cómo liberarse Y así es como tan solo Le castiga La pierna Al mismo Skyder Y vemos Como tan solo Willy Banderas Está retomando esta lucha Retoma esta lucha Con estilo de cangrejo Skyder muy lejos Acaba de ser figura Cuatro Hacia las piernas Del mismo Skyder Presiona duramente El mismo Willy Banderas Hacia las antepiernas De Skyder Sabemos que Skyder Aguanta un poco más El dolor Hacia el mismo Banderas Vamos a ver Que los aficionados Están muy atentos Del llaveo contra llaveo Que estamos viendo En esta lucha Ahí estamos viendo Tremendo Llaveo contra llaveo Skyder Lo está sorprendiendo Ahí lo tiene Espalda plana Uno Tan solo Número uno Uno Dos Nada 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 Todavía esto no se va a acabar Todavía no se va a acabar Como tú lo comentas Pero como lo lleva Con ese Enganche Hacia el mismo brazo Domina muy bien El antebrazo de Banderas Creo que ahora si Se ha puesto Muy difícil La condición Y creo que Banderas Dice que no Con el dedito Que le queda Hacia el movimiento De llaveo contra llaveo Del mismo Skyder Presiona duramente Busca a Banderas Y el mismo Banderas Se está acomodando La camiseta de NDO Así es Creo que si Mi buen José Daniel Saber si que El público diciendo Esto es lucha Claro que si Estoy totalmente de acuerdo Esta lucha Es bastante fenomenal Es la lucha Super estelar En homenaje Al mismo Skyder Y nada más y menos Continúa las acciones Lo sorprende Con esas patadas En cascada Ahí lo tiene Lo tiene ahí En las cuerdas Y lo pasa al esquinero Para llevarlo De costa a costa De esquina a esquina Si acaba de enrollar Un poquito Con entre las piernas Bien ahora si Lo lleva golpeando Al mismo Skyder Banderas Lo está dando De costa a costa Y presiona ahí Entre las cuerdas Al mismo Skyder Hay que recordar Que en esta lucha Puede recibir descalificación Por parte del Betardo Si el mismo William Banderas Sigue resistiendo Y también golpeando Entre las cuerdas Al mismo Skyder Deben estar lejos De las mismas cuerdas El mismo Skyder Y Banderas Para cualquier movimiento Que acaban de hacer Pero bien Ahora si Y lo saca por afuera El mismo Skyder A Banderas Ahora si que el mismo William Banderas No se lo esperaba Que Skyder Lo sacara Con esa sencillez Con esas patadas Pero tremendo T-T-T Que le acaba de dar Y creo que si Ahora si Lo lleva con espaldas planas El mismo Banderas Al mismo Skyder Y se resiste Al conto de tres Vamos a ver Que sucede Sobre esta noche Vemos como Banderas Está buscando el apoyo Del público Solamente con los aplausos Es correcto Mi buen José Daniel Como tan solo El público Está diciendo Skyder Skyder Esta lucha es tuya Llévatela Claro que si maestro Vemos como tan solo William Banderas Le aplica con ese torniquete Ahí lo tiene Tremenda agilidad Mi buen José Daniel Con esa palanca Si creo que si Estilo de palanca Viene dominando Presiona duramente Banderas Con ese pañuelo Que se carga En la misma cabeza Creo que está Presionando la palanca Duramente Y no se rinde No se rinde En ningún momento Tu lo has dicho José Daniel Así es como tan solo Skyder Al parecer No se puede levantar O bueno Estoy hablando de más Claro que se puede levantar El buen maestro Ahí lo tenemos Como tan solo Rápidamente Pasan Lo tiene Palanca Rápidamente Una vez más Le está haciendo presión Le dice que si rinde No se rinde Creo que no No se rinde Skyder No se puede rendir Esta lucha es de Skyder El petardo Le pregunta una vez más Le pregunta Una vez más Y nada Oye fíjate que una de las llaves Que más recuerdo Si me gusta más Es la reinera Y también el mismo pozo Y que más La lagunera El nudo Esos movimientos de llaves Que me gustaron mucho En aquellos momentos De la lucha libre Que se vivieron Es correcto Es correcto Muy buen Jusdani Ahora si que Esos llaveos Casi hoy en día No se ven Pero vemos Como tan solo Skyder lo sorprende Al mismo Al mismo Willy Banderas Lo tiene ahí Resistiendo Presiona una vez más Skyder A Willy Banderas Y parece que se va a rendir Se va a rendir Se está a punto de rendirse Y lo estamos viendo Está a punto de rendirse Y parece que Declaraciones fuertes Parece que no Ahora si viene Skyder Dominando Banderas lo detiene Con esas patadas en cascada Y ahora si Va a volar El mismo Willy Banderas Va a agarrar vuelo Va a volar por encima De las cuerdas Parece que se equivoco No hay nadie No hay espacio Que hay real bala Pero viene Skyder Va a volar Y va a volar Y creo que también Lo acaba de engañar Y raquetazo Que lo acaban de recibir Muchacho mal educado Y Banderas Parece que lo van a topar Y Skyder es el que se topa Con el poste Ahora si que fue un cambio De papeles Jos Daniels Por un momento Iba a chocar Pero cambiaron Cambiaron Y Skyder fue el que pagó Las consecuencias Ahí estamos viendo Las fuertes imágenes Abajo del cuadrilátero Muy buen Jos Daniels Lo está pasando Y lo van a subir Arriba Al mismo Skyder Willy Banderas Al parecer Quiere continuar con esta lucha Pero busca algo Busca No sé Una silla Algo A lo mejor estaba hablando de más Pero así es como regresa El cuadrilátero Corriendo Brincando Por encima de la tercera cuerda Uno Dos El petardo Cuenta muy lento El petardo Cuenta muy lento Petarda Pero vemos inmediatamente Como lo lleva Lo lleva con enganche El mismo Skyder Ahora si lo ha atrapado Ahora si en el mismo aire Parece que se ha quedado muy lejos Viene ahora si Con diferentes variantes Que está llevando al borde de las cuerdas Con esa tablita de Fakil Llevándole Y el control 3 Se ha hecho a la perfección Y así es como terminamos esta lucha El maestro Skyder Dominaba con esa tablita de Fakil Al mismo Cuida banderas Y banderas se ha quedado Anogadado Con unos ojos Que te voy a comer Ahora si que Josani Estamos viendo en pantalla Damas y cabelleros Ahí lo tienen Skyder demostrando Que el es el maestro Demostrándole A los jóvenes talentos De Guadalajara Que el Aún tiene capacidad Para luchar Y todavía menciona Que tiene capacidad Para la lucha libre El nuevo Skyder Nos gustaría ver Los aficionados Lo comentaron ese día En homenaje a Skyder Que estaría super bien En contra de Shiro Dragon O Roberto Paz Jr El mismo Skyder Así se va la victoria Esta misma noche Hacia la juventud De que se está dando Cuenta Aquí en Guadalajara Jalisco Uno de los mejores luchadores Que ha dado En Guadalajara Jalisco Hoy En la actualidad Parte de los genocidas El mismo banderas Y así hemos terminado Con una gran transmisión Israel Bala Gracias por acompañarnos En este homenaje Al Skyder Y creo que la celebración En grande Para el mismo magno O diferentes luchas Que vimos esta noche Hemos visto Luchas excelentes En homenaje a Skyder Y también En luchas También De luchamanía Grandes eventos Que han dado Gracias por acompañarnos Fui sobre el video Joss Daniel Y nos vemos Próximamente En el evento De la arena Guadalajara Están atentos Cuando vamos a transmitir El único evento Que falta de esta semana De arena Guadalajara Así es Este es el pendiente Muchísimas gracias Joss Daniel Por tus palabras Así es Como terminamos Una transmisión más De lucha libre SL11 Muchísimas gracias Por estar aquí Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima